Liv Morgan y Dominic Mysterio van a estar celebrando hoy porque Dominic Mysterio traicionó a Rhea Ripley pasado sábado hoy Dominic y Liv Morgan van a tener una gran celebración y que vive el amor, el amor entre Liv Morgan y Dominic viva, 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 bueno señores, Rhea Ripley va a estar muy furiosa hoy en Monday Night Raw porque Dominic traicionó a Rhea Ripley costándole campeonato mundial pesado femenino y yo sé que la mami Rhea, yo sé que Demian Priest va a estar muy furioso porque Finn Balor le traicionó a Demian costando el campeonato World Aviation hoy en Monday Night Raw va a ser un Monday Night Raw de careos picantes y yo sé que Rhea Ripley va a querer ver la cara de Dominic y de Liv Morgan y yo sé que también Demian Priest va a querer ver la cara de Finn Balor también por otro lado se dice que Jey Uso posiblemente se una a Rhea Ripley hoy en Monday Night Raw según dicen los rumores, que te opinan acá en el comentario mi nombre soy Atino, activa la campana, comenta yes sir, cada vez que tú dejas tu like y activa la campana ayuda para que YouTube siga empujando estos videos a más personas mi nombre soy Atino, chao pescao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!